Hola chicos, yo soy Russian Baby y hoy día nos vamos a preparar la sopa tradicional rusa que se llama Borsh Vamos a necesitar cebollas, tomate o pasta de tomate, papa ajos, zanahoria, perejil, beterraga y por supuesto col ¡Hop! ¡B***! Echamos agua a la olla, cortamos carne en cuadraditos chiquitos. Puede ser cualquier tipo de carne, pero yo estoy usando pavo. Esperamos que hierva el agua y echamos carne a la olla. Picamos la cebolla bien chiquitito. La única cosa en este mundo que me hace llorar es la cebolla. Y las partidas perdidas de Dota. Pelamos ajos. Pelamos papas. Pelamos la beterraga. Rallamos el ajo y zanahoria en el rallador chiquito. Rallamos la beterraga en rallador grande. Ay, chicos, qué difícil es cocinar, Dios mío. Me arre. Me arre. Podemos freír la cebolla y el ajo. Cuando está bien doradito, agregamos las zanahorias. Esperamos que se dore un poco. Y echamos beterraga rallada. Hay que echar un poquito de vinagre blanco para que la beterraga suelta su color rojo. Lo cocinamos cinco minutos más. Y le echamos pasta de tomate. O usted puede licuar los tomates e echarlos también a la sartén. Cortamos la papa en cuadraditos pequeños. Ahora cortamos la col. Quitamos las partes gruesas. Echamos la col a la olla hirviendo con la carne. Removemos un poquitín. Y le echamos las papas. Después de que se sangocho un ratito, le echamos todo el contenido de nuestro sartén. Sal. Pimienta. Hojas de labriel. Removemos. Ahorita hay que cortar el perejil bien chiquitito. Y lo echamos a la olla la mitad. Y otra mitad podemos echar el plato. La sopa rusa borscht está lista. Le puedes agregar un poquito de sour cream. Buen provecho. Ahorita hay que cortar el perejil bien chiquitito. Ahorita hay que cortar el perejil bien chiquitito. ¡Gracias!